¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¿Cómo están? Bueno, nosotros por aquí, camino a Atlanta. ¡Ay, qué emoción! Finalmente se llegó el momento, mis amores. Les voy a estar grabando por aquí, mostrando todo lo que vamos a vivir, cada segundo, cada paso. Voy a hacer como mi reality show por aquí, así que prepárense. Les mando muchos besitos. Y aquí estamos, aquí estamos. Bueno, cuando se viaja con la maquilladora es porque el evento más tarde. Es bastante importante, además. Y aparte la vamos a dar con la maquilladora. Prepárense. Cuando se trae al camarógrafo es porque el evento es sumamente importante. Importantísimo. ¡Ya nos vamos! Arrancó esta aventura. Señores, miren que tengo por allá. ¡Eh, eh, eh! La más linda por allá. Aquí está. La Yulbert también. Todo el mundo por aquí. Purumona. Ya vio. ¡Qué emoción! ¡Ay, qué emoción!